El amor no tiene cura, pero es la única cura para los males, te lo dice Sarita Rivas, la voz juvenil de Angas, para ti Perú Así es fin, saludamos a los integrantes del conjunto, super mix elegantes de Puebla y Libre Caras El Johnny Bonancho, Anderson, Fran, Elías, Don Horato, Tony Lee Morales Bajo la dirección de Johnny Morales, el único chico sincero de Pamparo Paz Y ahora, a bailar, a gozar Las chicas solteras, y arriba las manitos, arriba las manitos ¿Qué creías, ingrato? ¿Qué pensabas tú de mí? ¿Qué creías, ingrato? ¿Qué pensabas tú de mí? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera Me da pena tu vida, ahora estás llorando tú Soy consciente que solo soy un juego para ti Lo malo es que ni siquiera te imaginas Que solo estoy esperando mi turno Para enseñarte cómo se juega ingrato Sarita, no juegues con juego Porque te puedes quemar El dicho dice Ojo por ojo Diente por diente Y cachito por cachito Y lo cantamos ¿Qué creías, ingrato? ¿Qué pensabas tú de mí? ¿Qué creías, ingrato? ¿Qué pensabas tú de mí? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera Me da pena tu vida, ahora estás llorando tú Me da pena tu vida, ahora estás llorando tú Eres muy bonito pero mentiroso Eres pretencioso pero traicionero Eres muy bonito pero mentiroso Eres pretencioso Eres pretencioso pero traicionero Con mucho cariño y amor Para mis padres Emiliano Rivas Reina Rivera Para mis hermanos Luis Rivas Tres Goy de Rivas Florcita Rivas Eso ¡Nos vamos a pamparo más huáscan! Y ahora, a gozar, a bailar, a gozar, bonita canciones Díxalo, goza la vida, goza la vida, que la vida es una sola ¿Dónde está la familia Morales? Polermo, Macario, Rolando, Justo, Maribel, no hay mil soledad Richard Morales, el más conocido como Chucas Y como Cerosa Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita Para mi mamita Sabina Barrios, y nos vamos a un papá, papá, para un más Con mucho cariño, para Junior Marrique, ey, ey, eso Mario Baina, Beatriz Avelino, y su pequeño, Candela Avelino, y no estamos aquí, yo canchirao Conjunto musical, super mix, elegante de Pueblo Libre Y ahora, beba la cintura mami, beba la cadera mami, beba la cintura Abajito, 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 sin sol, sin sol, sin sol Junta acá Estudios, Bracito Mía No imitamos